Respiras por nariz y largas por boca y giras como un molinillo hacia tu izquierda. Más. 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 ¡Fuera! 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 ¿Qué es esto? ¡Ariah! ¡Fuera! No sé qué hago acá, pero me tengo que volver. Todas queremos volver. Vamos. Tengo esa sensación como que no estaba acá. Estaba actuando en la obra. Cerré los ojos. Cerré los ojos. Y estaba secuestrada en una casa. No tiene sentido lo que decís. ¿Te estás escuchando? ¿Qué te está pasando con esa obra de teatro? Estaba en otro lado recién. No. Estabas acá. Tenemos que escaparnos de acá. Nosotras no nos vamos hasta matar a todos. ¡No! 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 Todos queremos el otro por un rato. Pero una vez que se entre acá no se sale más. Nunca. ¡No! 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 ¡No!